Y lógicamente ya para terminar y tal como están las cosas con el fichaje de Haaland Me estáis escribiendo muchos de vosotros que os han dicho, habéis oído, se rumorea, se dice que ya el City está por delante, que no sé qué A pesar de que Sebastián Kell haya desmentido, da igual, todavía quedará gente que me dirá que no, que no se puede, que tal y cual Algunos porque son pesimistas de nacimiento, otros simplemente porque les han mal informado, otros por el motivo que sean, siguen empeñados en decir que no, que no vendrá Bueno, yo no voy a decir evidentemente que vendrá al 100% seguro, hay una posibilidad de que también vaya al City, eso es bastante obvio Pero de verdad, no adelantéis acontecimientos, o sea, hasta el rabo todo es Tor, ya sabéis que somos el Real Madrid Tanto en el campo como en los despachos, hasta el último minuto todo cuenta y somos el Real Madrid Entonces, tranquilos, como ha dicho bien Janai Fjortov, ojalá algún día se sepa la verdad Precisamente al respecto de unas palabras de Oliver Kahn, quien decía que el Bayern estaba fuera por el tema financiero Porque les salía demasiado caro el tema de Erling Haaland Y Fjortov ha agarrado y lo primero que ha dicho es ojalá que algún día se sepa la verdad Y cuando sepamos toda la verdad, entonces veremos precisamente por qué las cosas están siendo como están siendo Y ya veréis como al final la realidad dista mucho de lo que están diciendo Así que este mensaje de Fjortov viene precisamente muy a cuenta de lo que está ocurriendo con Haaland Demasiado rumor, demasiada especulación, demasiado ruido Y precisamente por eso la gente está muy confundida con el tema Así que todo el mundo relax, vale, que a lo mejor esta semana tenemos sorpresas ¡Gracias!